La propuesta es mantener, digamos, la lógica de la primer cohorte, que es una indagación crítica en torno a los derechos humanos, es una propuesta de análisis holístico en torno a la problemática de los derechos humanos, es decir, no lo atamos a lo meramente jurídico ni a lo meramente jurisprudencial, aunque lo tomamos lógicamente como datos que están y cursos que están, digamos, dados en la diplomatura, pero entendemos, digamos, que a eso tenemos que complementarlo, digamos, ¿no? Para pensar en los derechos humanos hay que pensar en su registro histórico, hay que pensar en su conceptualización filosófica, sociológica, política, ¿sí? Por lo tanto, lo que proponemos en la diplomatura es un curso, una serie de cursos que abordan la problemática de los derechos humanos desde un punto de vista claramente complejo. Porque decimos, bueno, los derechos humanos interpelan nuestra historicidad, pero nuestra historicidad es mucho más compleja que la sanción de un derecho. En este marco, ¿cómo se ha compuesto el cuerpo docente de esta diplomatura para esta segunda corte? El cuerpo docente de esta diplomatura, siguiendo el mismo criterio, tenemos la presencia de fiscales de la Nación, tenemos la presencia de abogados, tenemos la presencia de filósofos, de politólogos, tenemos la presencia de personas que están dedicadas desde el ámbito de los estudios de identidad y de género, por ejemplo, para abordar problemáticas coyunturales en torno a los derechos humanos y a la necesidad de su reconceptualización. Tenemos un abanico del cuerpo docente realmente que creemos que es muy interesante, porque justamente nos permite esto, abordar una problemática tan compleja desde una heterogeneidad de perspectivas. El periodo de inscripción es durante todo el mes de octubre, hasta el 31 de octubre, si mal no digo, cierra el periodo de preinscripción, si deben preinscribirse los interesados en la Facultad de Ciencias Humanas, en la oficina de posgrado. La idea es comenzar con el primer curso ya hacia fines del mes de noviembre, sería la última semana del mes de noviembre, inaugurando con el curso a cargo del fiscal de la Nación, Félix Cruz, y su equipo con Lucas Miguel y Hernán Shapiro. Y está dirigido a egresados de todas las carreras, del ámbito universitario, del ámbito de carreras de tercer nivel, pero todavía más, nosotros apostamos a invitar, a participar la diplomatura, porque hay una característica fundamental de esta diplomatura que es absolutamente gratuita.